Y las autoridades castristas han limitado la cantidad de productos de limpieza que se pueden comprar en La Habana. Esta escasez de productos de aseo ha incrementado los problemas sanitarios en la isla. Tomás Cardoso, Amplía. La falta de productos de aseo en el país está provocando largas colas en los diferentes territorios para obtenerlos cuando escasamente llegan. Las autoridades en la capital han restringido la cantidad de productos de limpieza que se pueden comprar solamente cuando llegan en las tiendas recaudadoras de divisas. El jabón, el papel sanitario, detergente, todos estos productos han sido topados en las pocas tiendas que existen los productos. En la provincia de Artemisa, en el poblado de Cabañas, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, expresa que allí desde hace mucho tiempo no hay productos de aseo. Ahora con la noticia de esta ministra, bueno, esperamos que ya nunca más vendan estos productos en Cabañas. Cuando llegan esporádicamente los productos de aseo, la policía tiene que custodiar las colas, cuenta el agricultor Ibar González. Son aseos de dos o tres policías para controlar las colas. Y en Moroncio de Ávila, la cuenta propista Dairis González Ravelo explica que ya ha recibido multas de hasta 3.000 pesos cubanos por los inspectores ante la falta de detergente para limpiar su carro de granizado. No hay jabón, no hay pasta, papel higiénico, no hay ni lejiga tampoco en moneda nacional. Paladares y cafeterías en la ciudad de Camagüey están sufriendo también la falta de productos de limpieza, comenta la residente Lady Stavares. Todo el mundo va a tener que empezar a cerrar y eso es una fuente de ingresos y de empleo que se va eliminando. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.